Hola, yo soy Lut Kiwi, hago videos sobre tecnología y ahora te voy a enseñar cómo actualizar el sistema de tu iPhone o iPad usando iTunes. Esto es un proceso muy sencillo que nos ayudará a tener las últimas novedades de nuestro dispositivo y también a solucionar algunos problemas del sistema. Quizá te estés preguntando para qué hace falta usar iTunes si también puedes actualizar directamente desde tu dispositivo y la respuesta es que hay situaciones en las que el sistema operativo de nuestro iPhone o iPad tiene algún problema que no nos deja abrir la aplicación de ajustes por lo que es necesario encontrar otro método para actualizarlo. De hecho, la idea de este video surgió de los comentarios que recibí en otros de mis videos de personas con este mismo problema. Bueno, entonces para actualizar vamos a necesitar nuestro dispositivo, el cable de conexión y una computadora. Si tenemos un sistema Windows, lo primero que haremos será instalar iTunes desde la tienda de Microsoft y abriremos el programa. Si tenemos una Mac algo antigua, abriremos iTunes directamente y si es reciente, usaremos el Finder. Ahora conectamos el cable a nuestro dispositivo. En este ejemplo yo uso iTunes y un iPhone 7 con sistema 14.4. Ahora podemos ver que aparece el botón de dispositivo, le damos clic y nos lleva a la página de configuración de nuestro teléfono. Tiene varias secciones diferentes, pero nos fijamos en este botón que dice Buscar actualización. Ahora nuestra computadora comenzará a bajar la última actualización y cuando se haya completado iniciará el proceso. Después de esto, el iPhone se reinicia y muestra el logotipo de Apple mientras se instala la actualización. En lo que se completa, es un buen momento para recordarte que publico videos sobre tecnología cada semana. Si este tutorial te ayudó, recuerda que puedes suscribirte al canal y dejar cualquier tipo de comentario o sugerencia en la sección de abajo. Cuando termine la actualización, nos llevará a la pantalla de inicio y podremos continuar con nuestras actividades. Eso es todo el proceso, ahora ya tenemos nuestro dispositivo con las últimas actualizaciones de seguridad y novedades del sistema. Muchas gracias, espero que este video te haya sido útil. Hasta la próxima.